En estos días estaba chequeando un live de dos grandes amigos, mi hermanito Jadnil Ram, el mejor hater del planeta, está aquí ya conmigo porque dice que yo apoyo a los herejes. En estos días voy a hablar de eso, del concepto de herejía y mi hermanito Rubén Scarry que hicieron una colaboración en un contenido que él hizo muy bueno, se llama Evangelismo McDonald's y presentan, hablan un poquito sobre el evangelio. En este live ellos hacen la pregunta ¿qué es el evangelio? y Jadnil decía algo muy interesante, está en su Instagram, lo puede buscar. Sobre que impresionantemente en nuestra generación, aunque las personas se hacen llamar evangélicos o dicen que predican el evangelio, el que abrió esa puerta es Sócrates, señores, que él nada más se ve que yo estoy grabando para venir a moletar. ¿En qué me quedo antes que Sócrates me interrumpiera? Increíblemente en nuestro tiempo, ahora las personas que se hacen llamar evangélicas no saben lo que es el evangelio, no tienen un conocimiento básico de lo que es el evangelio y otras se están encargando de redefinir lo que es el evangelio. Y por eso quise hacer este video para tratar de traer luz por lo menos sobre la idea básica de lo que es el evangelio. Y él hace otras preguntas aquí sobre, una de las más interesantes es lo bueno y lo absurdo del avivamiento, ¿qué rayos es avivamiento? Obviamente el concepto de avivamiento está muy ligado a la teología pentecostal, a la forma en la cual el pentecostal interpreta el mover de Dios, porque recuérdense que nosotros los pentecostales, nuestra base teológica es la creencia de que el Espíritu Santo se manifiesta y se mueve de forma activa en nuestro tiempo. O sea, esa es la esencia del movimiento pentecostal, la creencia de que el Espíritu Santo se mueve activamente en medio nuestro. Obviamente hay muchas malas interpretaciones alrededor de esa verdad, pero esa es la esencia del movimiento pentecostal y por eso para mí el movimiento pentecostal es el más idóneo entre los diferentes movimientos que hay para mí, el más idóneo para mí, entre los diferentes movimientos que hay entre los cristianos protestantes. Para hablar de esta definición de evangelio, no le voy a dar una definición mía, le voy a dar la definición de personas un poquito, un poquito no, abraçantemente más expertas que yo en el tema, personas con autoridad para poder hablar del concepto de forma apropiada. Y voy a estar citando el libro de quien para mí es toda una autoridad en estos temas, el libro Quien secuestró el evangelio, de mi amigo el pastor Víctor Medina, el cual a nivel histórico para mí es el mejor de toda Latinoamérica, tipo es un caballo. Y este libro que lamentablemente no tiene un lenguaje tan afable, tan amigable para todo el mundo, es un tremendo y excelente libro, lleno de informaciones y de riquezas, de cosas importantes desde el punto de vista de un historiador, pero aborda el tema del evangelio de una forma avasallante, muy completa, demasiado duro. Se los recomiendo, no sé si está en Amazon, búsquelo donde sea y consigue este libro y haga el esfuerzo de leerlo y entenderlo. Entonces, primero aquí se hace una definición de Archie Sprout, que es un teólogo reformador, y es uno de los principales autores de materiales del libro que tengan que ver con teología sistemática. Archie Sprout es uno de los principales. Y él hace su definición del evangelio. Él dice, Al evangelio se le llama Buenas Nuevas, ya que habla sobre el problema más serio que tú y yo tenemos como seres humanos. Y ese problema es simplemente esto. Dios es santo y él es justo y yo no lo soy. Y al final de mi vida estaré delante de un Dios justo y santo y seré juzgado. Y seré juzgado ya sea en base a mi propia justicia, la falta de ella o en base a la justicia de otro. Las buenas noticias del evangelio son que Jesús vivió una vida perfecta en rectitud, perfecta en obediencia a Dios, no a su propio favor, sino por su pueblo. Él ha hecho por mí lo que yo no podía hacer por mí mismo, pero no solo vivió esa vida de perfecta obediencia, sino que ofreció a sí mismo como un sacrificio perfecto para satisfacer la justicia de Dios. Eso está en un portal teológico de Arceus Proust, se llama Teólogos Pelcom. Una batalla es su nombre. Entonces, Víctor lo simplifica y dice lo siguiente. Esta definición la podríamos simplificar de la siguiente manera. Es una buena noticia que te dice que tú estás muy mal, que no tienes oportunidad y que solo por la obra de Jesús en la cruz puedes estar en paz con Dios. Énfasis agregado. Eso es el evangelio. El evangelio es una buena noticia. Hoy en día, la mayoría de las personas que se hacen llamar evangélicas no tienen una percepción apropiada del evangelio. La mayoría de las personas creen que el evangelio es una denominación. La denominación evangélica que es en el sentido general los protestantes. Cuando se habla de evangelio, no necesariamente se está hablando de protestantes. Los católicos respetan también el concepto del evangelio. Los católicos hacen evangelismo también. Y obviamente los católicos no son protestantes, son todo lo contrario al ser protestantes. Se mezcla mucho la idea del evangelio con el ser protestante y literalmente son dos cosas diferentes. Hay gente que cree que el evangelio es la doctrina y aunque el evangelio está de cierta forma muy relacionado con la doctrina, en esencia no es la doctrina cristiana. Hay otras personas que piensan que el evangelio es una norma o son normas éticas de comportamiento o normas morales. Bueno, es lo mismo, normas de comportamiento o formas de vestir, que es la propuesta del legalismo. Que el evangelio es, por eso tuve que dijiste, ¿y qué evangelio es este? Que la gente vive de gorra y de polochecito blanco. ¿Qué evangelio es este? Porque esta gente, ¿me entiendes? Es una percepción errada del evangelio. La gorra y el poloche no tienen nada que ver con mi culpa y la muerte de Jesús. No tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver con eso. Entonces, hay otro grupo de personas que ven el evangelio como la justificación perfecta para sacarle cuarto a la gente. Que estos son los del llamado evangelio de la prosperidad. ¿Verdad? Que Cristo vino a hacerte rico. Cristo murió en la cruz para que ya no seas pobre y seas rico. Pero para poder ser rico no son suficientes los méritos de Cristo. Cristo te dio la oportunidad de ser rico. Ahora tú tienes que aprovechar la oportunidad de ser rico. Por lo tanto, tienes que pactar la palabra para que se cumpla en ti, en la promesa de Dios y tú puedas ser rico. ¿Me entiendes? Y obviamente de ahí se derivan todos los disparates que se dicen en torno al evangelio. Y para entenderlo de forma más coherente, todo este concepto, aquí Víctor Medina te explica y dice aquí, en este capítulo, dice, muchos caen en el error de pensar que la palabra evangelio es autóctona del cristianismo. No es cierto. Cinco siglos antes del nacimiento de Jesús ya se usaba el término evangelio. Y él aquí cita en una obra de Homero, cita cómo en esta obra se usa la palabra evangelio para hablar de una experiencia y un asunto de una batalla griega de la bahía, el maratón, la batalla. No, no voy a abordar, sería abrumar en el video, llenarlo de esta información. Pero básicamente, lo que él trata de decir aquí es que no es una palabra exclusiva del entorno cristiano o de los cristianos. El concepto de evangelio en esencia es una noticia, es un anuncio, una buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Que yo no tenía esperanza, que yo no tenía forma de encontrar redención. Yo no tenía forma de encontrar la luz, no tenía forma de encontrar el camino. Y gracias a los méritos de Jesús, de Yeshua, del Mesías de Israel, yo puedo tener una oportunidad. Yo no soy parte del pueblo judío, no soy parte, no tengo relación con su cultura, no tengo relación con las promesas de Dios con ellos. Pero gracias a Jesús, yo soy injertado y me convierto en parte de ese pueblo. Y soy parte de ese pueblo y soy coheredero de todas las promesas de ese pueblo. Gracias a los méritos y a la obra de Jesús en la cruz del Calvario. O sea, el énfasis del evangelio es en que yo no estoy bien. ¿Ok? Por eso, ese coaching motivacional que se confunde con predicación hoy en día no es evangelio. No es el evangelio. El énfasis del evangelio, el evangelio no es un mensaje agradable. Ahí es que está el milagro de la predicación. Es que yo te voy a persuadir de hacer algo, ¿verdad? O sea, el espíritu te va a persuadir, pero yo voy a hacer mi trabajo como predicador. Voy a comunicarte la noticia. Es un mensaje que tu ego lo tiene que rechazar. La naturaleza del evangelio es que sea rechazada por el ego humano. Que el ego humano diga, no, no. ¿Cómo que yo estoy mal? ¿Y por qué yo estoy mal? ¿Y qué es lo que tú estás diciendo? ¿Y culpa de qué? Yo tengo culpa de eso. ¿Y fui yo que me comí la manzana aquella? ¿Y fui yo que me...? No, no. Yo no tengo culpa de nada. Entonces, el milagro del evangelio es ese. Que a través del Espíritu Santo, cuando la predicación llega a tu vida, a través del Espíritu Santo, tú te convences de tu propia maldad y de tu necesidad. Tú te convences de tu necesidad de redención. Y tú entiendes que la solución es aceptar la vida de Jesús en tu vida y de que Cristo viva a través de ti. Para que cuando seas juzgado por Dios, no seas juzgado por tu vida, sino que seas juzgado por la vida perfecta de Él. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, en esencia, en esencia, ese es el evangelio. No es un mensaje potable, no es un mensaje agradable. No es algo que te va a hacer reír o que te va a hacer sentir chill o te va a hacer sentir bien. ¿Me entiendes? Yo espero que de alguna forma este video pueda servir de ayuda para todos ustedes y pueda ser de bendición. De verdad que sí. Dios le bendiga mucho de manera especial. Suscríbase a este canal y manténgase activo a este contenido. Bendiciones.